Hola que tal amigos y amigas de las redes sociales les habla una vez más de Ken My Brothers y My Sisters para el canal TeamClubMX en Youtube Bien pues vamos a seguir continuando en esta ocasión el capítulo 15 de nuestra aventura medieval Y pues de inicio estamos aquí con un contrincante con un enemigo Vamos a eliminar a este enemigo que nos salió de inmediato desde que pusimos el juego Y pues bueno verdad para los que no me conocen mi nombre es Riken y soy una persona invidente verdad Y te pido me apoyes para llegar a esa meta de esos 100 suscriptores Y me regales el botón de me gusta y ese botón rojo al cabo que es gratis verdad Y bien como les digo pues en esta ocasión de inmediato me apareció este enemigo Y pues bueno verdad vamos a ver que nos depara Y si en esta ocasión nos va mejor en el camino No aciertas Ah si si le pegamos Ah no Y pues bueno en el capítulo anterior no nos fue muy bien en el camino Vamos a ver si en esta ocasión si Y pues bueno en el capítulo anterior tuve un Había un como se dice un filtro Porque no me dice que tengo un filtro Un filtro que invertía los colores y pues bueno Bueno muy bien pues ya podemos activar la cámara Y pues bueno verdad Para que vean que aquí estamos En vivo Es de esos enemigos que son muy ágiles Salud salud Otra vez evade la espada Creo que ya tenemos que comer algo verdad Porque también También con el daño Que nos han hecho los otros Vamos a chocar tiempo Le das a tu enemigo en el brazo izquierdo Le sacas 17% de energía Ahora tiene 12% de energía Es el turno de tu enemigo Logras esquivar el ataque enemigo Es tu turno de atacar Vamos a ver si en esta ocasión si le pegamos No aciertas No aciertas Es muy Ay 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 ¿Qué puedo por eso? Me desespero muy fácil verdad A la cabeza A la cholla Le das a tu enemigo en la cabeza Ya murió Le sacas 57% de energía Un golpe directo Ya murió Ay si le dolió Venga venga Bueno pues ya vemos Que hemos acabado Con nuestro enemigo Espero que se cuenten Excelentemente bien Muchas gracias por Por apoyar este canal Y ver esta serie Ver esta serie Que Que si vamonos Hacia donde Hacia el oeste Está Hacia el este Hacia el este Estamos bloqueando el camino Off fly No nos bloqueando el camino Creo que ya tenemos que comer Como 50 de hambre Comenzamos Comenzamos A ver si Venga venga Llegas a un terreno Con enormes y peligrosos cactus Sus espinas Podrían ser Agujas mortales Ok Pasar por aquí Sería un suicidio Te diriges Hacia el oeste Vamos al oeste Vamos como escalera Una lluna Para ver si Hay camino Se escucha diferente El paso En el mercado ¿Qué hacemos? ¿Entramos o nos vamos? Bueno vamos a entrar Adelante Porque ya nos hace falta Se falta Ya nos hace falta Mucha Comida 474 monedas Ok En tu equipaje Puedes llevar hasta 22 elementos Actualmente transportas 13 elementos 13 elementos Sé que no era lo necesario Pero bueno Barril de hidromiel No, no quieres 10 monedas Discochos de trigo Envueltos en hojas No, tampoco Tira eso 6 monedas Botellón de leche De canga Valor 20 monedas La de jabalino Valor 2 monedas Esa Valor 10 monedas Puedes comprar muchas Gracias por comprar Este valioso Objeto Tu capital Es de 464 Monedas En tu equipaje Puedes llevar Hasta 22 Elementos Actualmente Transportas 14 Elementos Costilla Costilla De jabalí Asado 10 monedas Gracias por comprar Este valioso Objeto Tu capital Es de 454 Monedas Salud 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 Hay otra 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 de estas Vamos a comprar Otras dos Gracias por comprar Este valioso Objeto Tu capital Es de 444 Si, si Ya se Ya se No me importa El dinero No me importa El dinero Cápido Que se nos Acabe El tiempo Dame tres Ya me voy 10 Monedas Otro Ya me voy Gracias por comprar Este valioso Objeto Tu capital Es de 434 Monedas Ok En tu equipaje Puedes llevar Hasta 22 Elementos Actualmente Transportas 17 Elementos Ok Vamos 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 Otro 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 Gracias por comprar Este valioso Objeto Ahora si ya Vamos Nos 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 Como era Para salirse Actualmente Transportas Es de Abajo ¿No? Costilla De Cabalí Asado Valor 10 Monedas Gracias por No Ya me quiero Oír Tu capital Es de 414 Monedas En tu equipaje Puedes llevar Hasta 22 Elementos Actualmente Transportas 19 Elementos Bueno Ya Adiós Costilla De Cabalí Asado Valor 10 Monedas Ahí está Adiós Vuelve pronto A comprar Más Cosas Útiles Vamos 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 Al norte Caminas Hacia el norte Hacia el norte Hacia el norte Caminas Hacia el norte Hacia el norte Hacia el norte Estás En el mercado Otra vez Santoy Te encuentras En la posición 39 7 La espada Está En 50 1 Todavía Baje mucho Verdad Baje mucho Al sur Caminas Hacia el norte Ya estamos En la posición 41 Hambre 70% Hambre 70% Se escuchan Sonidos Estranos Caminas Hacia el norte Caminas Hacia el norte Hacia el norte Hacia el norte Te diriges Hacia el norte Listo Esperemos que ya podamos Libramente Encontrar la espada Te diriges Hacia el oeste Hámonos como escalerita Para que no nos Salgan enemigos Caminas Hacia el norte Te diriges Hacia el oeste Como que no salga un enemigo Aquí Hacia el norte Hacia el norte Vamos muy bien Los guaguas Más adelante Hay perros Adiestrados Cuidando la zona Si te acercas Saltarían Sobre ti Y te descuartizarían En minutos Con sus Mordiscos Mordiscos Te encuentras En la posición Hacia el reino Coma C La espada 46.6 Cuenta Coma Uno Caminas Hacia el este Vamos uno Hacia abajo Y luego Hacia el este Y luego hacia el norte Para no irnos Muy Otra vez Se nos oyen De otro lado Más adelante Hay perros Adiestrados Cuidando la zona Si te acercas Saltarían Sobre ti Y te descuartizarían En minutos Con sus Mordiscos Ahora y después Caminas Hacia el norte Otra vez Van a bloquear El camino Ah no Jajaja Ahí está la campanita Del hambre Bien Vamos a dejar el video Hasta aquí Para alimentar A nuestro personaje Y en el próximo capítulo Ya estará el 100 ¿Verdad? Bien Pues muchas gracias My brothers Y my sister Que pues soy Riquel Hasta pronto Muchas gracias A vos A vos